Nosotros venimos trabajando en un conjunto bastante amplio de medidas. Por un lado, obras de infraestructura con el programa de caminos rurales que lleva mejorados más de 3.900 kilómetros en la provincia. Es la infraestructura básica que hace al primer kilómetro de movimiento del producto porque es donde parte el camión, pero también es la posibilidad de los chicos, las chicas de ir a la escuela rural, de los docentes, de la conexión de las distintas localidades. Otra línea de trabajo es en materia de financiamiento con un banco provincia que es, sin ninguna duda, la principal herramienta, pero que nosotros complementamos también con subsidios de tasas del Ministerio y que esto permite, sin ninguna duda, potenciar la producción. Y después un conjunto de acciones sobre las producciones específicas. Nosotros nos planteamos como ejes impulsar y mejorar la productividad de las distintas producciones y también mejorar, por ejemplo, en el caso del trigo, avanzar en la diferenciación de la calidad de trigo, avanzar en la productividad ganadera a través del programa de Venerias. Y bueno, siempre señalamos también que hay una herramienta fundamental del sector público que es la innovación tecnológica, el sistema científico tecnológico apoyando y articulando al sector agropecuario. Gracias. 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 Gracias.